Hola amigos, este es el comienzo de una serie de vídeos que vamos a hacer en el canal para ayudaros a diseñar y que seáis vosotros mismos los que creéis unos diseños geniales para vuestros canales de Twitch o de Youtube o de cualquier otra cosa. Hoy vamos a comenzar con lo primero, las herramientas. ¿Qué programa es usar? ¿Qué programa es mejor en cada caso? ¿Alternativas gratuitas? Vamos a verlo. Bueno, lo primero sería lo básico, algo con lo que hay que editar imágenes y poder crearlas. En este caso vamos a hablar del rey, Adobe Photoshop. Con Photoshop podremos desde crear imágenes a editarlas, los overlays, las imágenes del canal, recortar la imagen del logo para adaptarla, cabeceras de redes sociales, editar fotos para tu cuenta de Instagram, vamos, de todo. Eso sí, es de pago, así es Adobe, te gusta el dinerito. No voy a entrar en temas más alternativos. Un secreto hoy quiero confesar, siempre quise ser pirata y navegar el ancho mar. Pero os puedo hablar de alternativas gratuitas. La mejor que se me ocurre es GIMP. GIMP es un software gratuito y de código libre de la buena gente de GNU, los de Linux, que viene a hacer lo mismo que Photoshop, pero gratis. Podéis hacer básicamente cualquier cosa que haríais con Photoshop, pero con GIMP. Pasamos a hablar del diseño vectorial. En otro vídeo explicaré un poco de qué va eso del diseño vectorial. Cuando lo suba lo pondré por aquí o por ahí. Pero básicamente es con lo que tenemos que diseñar nuestro logo. El diseño vectorial permite crear líneas perfectas basándose en coordenadas matemáticas. 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 Hey, ¿did you say that? Tranquilo, suena más complicado de lo que es. Permite crear imágenes que se pueden ampliar hasta el infinito, por lo que es posible exportarlos a cualquier calidad y tamaño. Una alternativa gratuita, como son los de Adobe. Podría ser Inkscape. Inkscape. La verdad es que yo no lo he usado mucho, pero se supone que puedes hacer cualquier cosa que puedas hacer con Illustrator. Básicamente esas dos serían las herramientas más importantes para el diseño gráfico. Un programa para editar imágenes, mapa de bits y vectores. En otro vídeo lo explicaré, que lo pondré por aquí o por aquí. Para terminar vamos a hablar de otras aplicaciones, que no son específicamente de diseño gráfico, pero que también son importantes si tenéis un canal de YouTube o Twitch, o de lo que sea. Programas de edición de vídeo. Para editar un vídeo vamos a necesitar o querer hacer varias cosas. Montar el vídeo. Corregirlo. Mejorarle el audio. Y meterle movidas. Para montaje de vídeo el que parte el bacalao es Premiere. Con Premiere vamos a poder coger un vídeo, corregir el color, el audio, editarlo, cortar, pegar, añadir música, añadir efectos, de todo. Incluso podemos meterle letritas, efectitos y demás movidas. Pero para eso en específico hay otro programa al que se le da mejor, After Effects. Con After Effects vamos a poder meterle gráficos más trabajados, o hacer cosas como crear transiciones personalizadas, la intro del canal, animaciones, toda esa clase de cosas. Incluso si os volvéis más locos, podéis hacer cosas increíbles como vídeos de este estilo. Alternativas gratuitas a Premiere y After Effects. La verdad es que no conozco muchas, pero investigando un poco, un poco, he encontrado Da Vinci Resolve. Hello Leonardo. Madonna María. Con el que podréis editar vídeos y hacer más o menos lo mismo que hacéis con los programas de Adobe. Con estos programas de los que hemos hablado, podremos hacer ya casi cualquier cosa que necesitemos de diseño, tanto si tenéis un canal de YouTube, como de Twitch, como si simplemente queréis usarlos para proyectos de trabajo o editar vuestras cositas. Si os gusta este tipo de contenido, suscribíos, dadle a la campanita y dejad un like en el vídeo para más. ¿Conocéis algún otro programa de diseño gráfico que no hayamos visto en este vídeo? ¿Qué programas usáis vosotros? Dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!